Hola amigas como estan? Bienvenidas a mi canal y bueno hoy queria compartir con ustedes un maquillaje que es como muy asi este veranero, muy floral y me encantó mucho y quise compartirlo con ustedes miren que lindo que me quedo y esta es como le enseño me encanta hacerme primero esta parte del ojo y despues hacerme el otro para mostrarles como voy a quedar ok? vamos a empezar hi amor y bueno primero vamos a usar la base porque a mi me encanta mucho usar vamos a usar la base, esta base que esta por aqui y esta brocha que esta por aqui me encanta primero ponerme base en el ojo para que la pintura quede asi bien bonita y dure mas tiempo en el ojo ok? espero y les guste ok? vamos a poner, aplicar un poquito de base blanca en los ojos y me encantó hacer este video para compartirlo con ustedes y bueno ya saben que cuando hago algo pues que me gusta se los comparto y este pues me gustó es como muy veranero asi como para salir puede salir la verdad a cualquier lugar con este maquillaje y me encantó mucho hacerlo para ustedes ok? bueno aqui ya pusimos un poquito de es un poquito de base en el ojo y me gusta ponerla porque hace ayuda a que dilate mas tiempo ok? ok mamá hi la pelea pachita papa saben que siempre me acompañan mis hijitos entonces ah asi es ok? pues ya sabemos las que tenemos hijos siempre nos acompañan en todo entonces bueno mi modo bueno voy a usar esta brocha que esta por aqui y voy a poner este rosado que esta por aqui en la parte de abajo del ojo ok? y ponganlo cuidadosamente para que no se vaya a poner en todo el párparo hasta arriba ok? solo necesitamos aqui un poquito aqui abajo en el párparo del ojo voy a aplicar un poquito mas de rosado para que se mire un poquito como mas encendido o mas elegante ok? ok y la paleta que estoy usando para maquillarme los ojos osea sombra es de urban electric son los colores bien encendidos de la paleta electric y es el que estoy usando para hacerme este maquillaje ok? ojala y lo puedan mirar no se si la verdad lo estan mirando si pero ojala y lo puedan ver bien ok? como tengo el espejo por aqui no se si bueno ahora voy a usar un verdecito que es asi como verdecito tierno no es muy encendido es un verdecito bajito ok? y esta por aqui este que esta por aqui es el verdecito que voy a usar y para eso voy a usar esta brochita que esta por aqui y solo voy a hacer en el circo como un circulo aqui en el huesito del ojo donde el circulo ok? voy a poner un poquito mas y ok aqui haciendo un circulo en el hueso del ojo y ahora vamos a difuminar a difuminar 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 perdon difuminar ok? un poquito no se si lo pueden mirar ahi ok? ojala ahi si lo pueden mirar ok? ok vamos a difuminar un poquito lo voy a poner asi para arribito un poquito el color no le ponga mucho para que no se te vaya a a como a como poner este el maquillaje asi como mezclado mal ok? y con la misma brochita que use para hacer el arco vamos a ponerlo asi como un poquito del mismo maquillaje verde que pusimos vamos a usar la la esta brochita que esta aqui que es para difuminar el maquillaje ok? y vamos a ir difuminando y ya saben que si difumina y difumina mas el maquillaje como que va a quedar mejor ok? no va a quedar tan este entre mas lo haces mas lo difuminas eh queda mejor o que mas queda como mejor mezclado ok? eso no se olviden de eso siempre 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 tienen que usar este brochita que esta por aqui que es para difuminar los colores ok? y ya esta y ahora voy a usar este que esta por aqui en este vasito que es como un este es como blanco pero es como color perla no es tan blanco ok? y voy a usarlo poniendolo con esta brochita que tengo por aqui porque como el oito de aqui esta por aqui bien chiquito voy a tratar de meterlo y que no se caiga la brocha aqui en el oito ok? bueno vamos a poner un poquito de esto nomas para que se ponga aqui este vaya aclarando aqui el párparo de arriba del ojo y vamos a hacerlo asi no pongan mucho para que no se pasen el maquillaje y no se mire muy blanco ok? ok se lo pueden mirar ok? ok bueno y ahora vamos a usar este que esta aqui que este lápiz que es NYX es color verde y vamos a poner un poquito aqui en el lagrimal del ojo y vamos a poner un poquito aqui abajo tambien ok ya esta bueno ahora vamos a usar este es un lápiz color negro para marcar un poquito aqui la raya del ojo ok ahora vamos a poner un poquito y van vamos a poner un poquito de la raya y aquí vamos a poner un poquito de la raya que nos vamos a poner de la raya siempre como que se mancha un poquito pero pues no importa porque se lo puedes limpiar te lo puedes limpiar voy a hacer un poquito así la cámara para que se mire mejor voy a usar este que está por aquí que es un delineador base lo voy a ocupar para poner un poquito enos arriba de las pestañas ojalá y la pueden mirar bien así ok y me encanta mucho usar este esta base líquida porque la verdad es muy buena la verdad es que dura mucho tiempo creo que es de Maybelline New York y dura 24 horas ok así que lo pueden encontrar en Target o Walmart ok siempre se corre un poquito más pero no importa porque se puede remediar puse servilletas y ya y solo un poquito y así lo remedian ok no se preocupen no se preocupen que si es la pintura de la cara que siempre pues se mancha un poquito y no importa bueno ahora voy a poner la pestaña postiza y vamos a ponerle un poquito de pega para que pegue ok lo voy a enseñar como así un poquito ok y tienen que esperar como unos cuantos segundos para que se seque un poquito porque si la ponen así como con mucha pega no se puede pegar y dilata para pegarse ok miren como va el maquillaje no se si lo pueden mirar ahí ok ya saben esperense un poquito que se seque el maquillaje el perdón la pega para que se pegue mejor porque si le ponen mucha y no esperan que se seque se despega ok mejor esperense un poquito y ya ok si pueden mirar ahí disculpen que mucho modo la cámara pero quiero que miren bien las cosas como lo hago ok ok con la cámara y Gracias. Vamos a ponerle un poquito más de peguita aquí Que no le puse mucha Necesito un poquito Solo un poquitito Necesita, no mucho Voy a usar este Este lápiz Para que esté aquí Para hacerlo No sé si puedo hacer esto Voy a poner un poquito Para que se pegue mejor La pestaña, ok Porque se secó mucho Y no se pudo pegar Pero no importa, solo ponen un poquito de pega Y se pega rápido, ok Espera un ratito Para que se pegue bien Y no me pase para que Lo que me pasó a mi Espera un segundito Para que se pegue bien Y va a estar lista, ok 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 Ahí está Acuérdense que no es tan fácil Poner las pestañas Pero con práctica se puede Ok Y acuérdense que Cuando quedan así como Pedacitos blancos Así es la pega Pero de todos modos Se seca No hay problema Por eso Te voy a poner un poquito De Delineador Para que no se eche de ver Lo blanquito que quedó De la De la Este De la pega Y bueno Y no se olviden Porque Si quedase un poquito Blanquito blanquito Se seca De todos modos No va No va a quedarse Siempre así Ok Pero siempre Tienes que usar Delineador Para que Se mire Como más natural Y no se miren Que son como Postiza Ok Esa es la única Eso es la Lo único Que tienes que hacer Para que Se mire Como natural Y no te pase Como a mi Que Siempre me las pongo Y Son postiza Tus pestañas Y entonces Este Yo digo Pues si verdad No tienes que mentir Tampoco Pero pues Entonces Entonces Es mejor Ponerte las que parezcan Naturales Y que no te preguntes En cada rato Ok Porque pueden ver Se como que Si molesta No No de verdad Pero pues Mejor que te digan Ay Parece que linda Tus pestañas Es así No se parecen Postiza Ok Bueno Así luce Así luce Mi maquillaje Es verde tierno Con Con rosado Y voy a poner Un poquito de maquillaje En mi cara Ahora voy a usar Voy a usar Este maquillaje Que está por aquí Y me voy a poner Un poquito Y voy a usar Esta brocha De la marca MAC Para Regarme Maquillaje Mi maquillaje Hora De la marca De la marca A la marca De la marca Y 하나 De la marca De la marca Y letra voy a usar esta que esta por aqui que son para la ojera voy a poner un poquito en la ojera ok y con mi dedito la voy a ponermela me lo voy a tratar de regarla para que no se mire y no solo aqui sino que la voy a regar asi en toda la carita para que no se mire como que bien blanco aqui y y que no se mire bien blanco aqui y el otro lado diferente de color ok y esta y voy a usar esta que esta aqui para que se riegue mejor el maquillaje esta lo uso mucho para aca para el maquillaje de la ojera a mi perdon para ponermelo para regarme el maquillaje que esta aqui para regarme el maquillaje de la ojera ok y voy a usar esta esponjita para que se mire el maquillaje como mejor regado y no se miren como pedacitos de maquillaje en la cara y que se mire muy natural ok 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 ahora voy a usar esta sombra que esta por aqui que es de la marca ultra y voy a usar este cafecito que esta por aqui para ponerme aqui en los pompanos de los cachetes ok y voy a usar este rosita que esta por aqui para ponermelo aqui abajito de los pompanos ok voy a usar la misma brocha para regarme la sombra y voy a usar esta brocha que esta por aqui de la marca MAC para ponerme un poquito de sombra aqui en esta parte del hueso de la nariz para que se mire un poquito mas delgada la cara ok y esto se usa asi solo le pones asi el rectecita el maquillaje ok entonces no se se puede mirar ok le pones recta el maquillaje tiene que ser asi en la rayita recta de arriba para abajo y de abajo para arriba y despues pones un poquito aqui en los dos lados de la nariz ok asi va a lucir tu cara un poquito mas delgada ok bueno voy a usar un poquito de 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 mascara para las pestañas para que se miren un poquito mas natural las pestañas tambien antes antes que se me pase ok y ahora voy a usar no lo deje voy a usar esta este lapiz labial que es de maybelline new york y es en color como no es como rosado ni morado pero queda muy lindo en los labios ok y sale un poquito con el color de los ojos tambien asi que aplica solo un poquito para que no quede tan morado y se mire como rosado ok y yo creo que ya termine no me hace falta nada mas ya este es mi maquillaje que me hice hoy y lo hice con mucho cariño para ustedes para que miren como me maquillo bueno les voy a enseñar ahorita como se mira mis labios me voy a acercar un poquito para mostrarles y asi se miran mis ojitos ok ok Gracias. Es un maquillaje muy lindo, hace como muy floral, perdón, y lo puede usar para cualquier ocasión y la verdad es que a mí me encantó cuando me lo hice porque se miran muy bellos los colores y se miran muy, unos colores encendidos, muy aquí como que aquí rosado y aquí verdecito se miran como que una mezcla muy linda, más los labios y bueno, me encantó hacerlo y compartirlo a ustedes para que se den una idea. Para cómo maquillarse, ok? Y bueno, nos vemos en la próxima, ojalá y les haya gustado mucho este video, si les gustó comenten, abajo están los comentarios en la caja de informaciones y no se olviden que tengo cuenta en Twitter, Facebook y Instagram si desean seguirme y no se olviden de ponerme su hermanito de like. Bueno, nos vemos en la próxima, muchas gracias por mirar mi video y por darse una vueltecita por mis videos y ojalá les haya gustado mucho mi maquillaje, ok? Que a mí sí me encantó y me encantó compartírselo a ustedes. Muchas gracias por mirarme de nuevo y nos vemos en la próxima, en el próximo video. Bye! Muchos besos y muchos abrazos y que se la pasen muy bien. Bye!